Se estima que por lo menos 3 millones de niños en esta región no volverán nunca a clases. Mientras más se alargue este periodo de cierre, menos probabilidades habrá de que muchos niños vuelvan. No puede ser posible que se abran los restaurantes, que se abran los centros comerciales, que se abran los casinos, que se abran los cines y que no se abran las escuelas. Creo que lo más importante es que tenemos que priorizar la apertura de las escuelas. En la escuela muchas veces los niños reciben la única comida nutritiva al día. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no van a la escuela no tienen acceso a servicios de salud, de inmunización, de protección, de apoyo psicosocial. Realmente los daños no los sabemos todavía, pero sí podemos prever que los daños serán muy fuertes.